Buenas noches a todos, agradecerles esta masiva presencia, porque esto habla de que hay mucho interés por cumplir lo que hemos logrado. Vamos a hacer una presentación técnica, les explico en qué consiste esto, va a hablar a dos, unas palabras, Daniel va a hacer la presentación técnica con el soporte técnico para la redundancia de Ariel, para que les quede claro a ustedes cómo es este sistema de 36 cuotas. Hoy la herramienta está, cumplimos con la herramienta, ahora le pedimos a ustedes de corazón, en nombre de San Lorenzo, que hay que tener un hermanaque de los tres años que ven, van a ir tachando por mes, bajarse y a pagar las cuotas y todo lo que le van a explicar la compañía. Pero como siempre, la gente respondió, eso lo damos por descartado. Le paso la palabra a Adolfo Orlesa antes de empezar técnicamente la charla. En todo momento se pensó en conseguir las cuotas porque nadie come vidrio. Nosotros sabemos que el éxito de este, de este proyecto, tiene que ver con las cuotas. Hoy nosotros le damos una respuesta y esperamos el compromiso de todos los sanorencistas. Y un pedido especial es que cada hincha de San Lorenzo que está con la causa le explique a otro sanorencista que con la vuelta a Boedo le hay que especular. Bueno, gracias por todo y la vuelta a Boedo la banca a la gente. Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Tuvimos que buscamos esta herramienta, que ahora la va a explicar alguien, y que lo que trata es eso, de lograr, de nutrir de fondos al fideicomiso. No se preocupen, a veces la gente dice, ¿para cuándo tenemos que tener la guita? Para el mes que viene, para elito tres meses, no hay tal fecha. Lo que hay que tener cuando uno se sienta a negociar con esta gente que por suerte tiene la mejor voluntad, que no está siendo aprovechada al 100%, el tren está pasando despacito y hay que subirse en tiempo y forma porque no pasa, no sigue despacito mil kilómetros. Bueno, hay que tener dinero, hay que tener imaginación, hay que tener capital tremendo que quiere San Lorenzo, que es a nivel propagandístico, para sentarse a cualquier mesa es el activo más importante que puede mostrar San Lorenzo, pero hay que tener dinero con tanto insonante también porque acá hay una serie de acciones que requieren de dinero. Entonces, si bien hay que tener un pagante que viene, pero el fideicomiso tiene que ser fuerte. Esa es la idea. Bueno, había que inventar algo que se acerque al bolsillo de la gente, pero que dé esa fortaleza al fideicomiso. Esto lo va a hacer. Así que, nada más, darle paso a Daniel y agradecer a la vida de San Lorenzo. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Lo mío va a ser más técnico, explicarles claramente cómo va a funcionar el sistema primero de inscripción con este método y cómo vamos a manejarnos mes a mes para notificar a la gente cómo tiene que ir pagando las cuotas. Yo calculo que si no es la mayoría, la parte de nosotros alguna vez compró por Mercado Libre y nosotros vamos a utilizar la plataforma de pagos que ellos ofrecen, que se llama Mercado Pago, que no es gratis, que tiene un costo, pero está incluido en todo lo que nosotros pensamos a último momento. Para inscribirse en este método de pago, ustedes van a tener que acercar dos copias firmadas a cualquiera de las seis habitadas, la sede del club, la solución del hincha, cualquier sede habilitada que nosotros recibamos los papeles, aclarando que quieren aportar mediante este método. ¿Puede pagar poco o hay que realmente necesitar este método? Les repetimos, repetimos, son seis cuotas de 540 pesos, 12 cuotas de 270 pesos, 18 cuotas de 180 pesos, 24 cuotas de 135 pesos o, el fin último, las 36 por 90 pesos. En esto está incluido, obviamente, que la gente que gestiona en internet tiene un costo, está incluido el costo. Todos los meses ustedes van a recibir una pequeña dirección de internet, donde van a entrar y procesar el pago por la plataforma que yo les comentaba, por Mercado Pago. ¿Qué tiene el buen resto que ustedes pueden elegir? Pagar por contajera de crédito, en Pago Fácil, en Rapi Pago, por cajero automático, se amplía mucho en el lugar de la selección. Incluso acá puede abonar cualquier persona en la farmacia del abuelo, donde hay un pago fácil, donde hay un arripado, no hace falta y ganar por ciudad, lo único que hace falta es el formular el aporte, eso es indispensable. Después de que esto se activó, no va a quedar nadie afuera. No va a haber nadie que diga, hay casos excepcionales, obviamente, pero con esto lanzado que van a estar muy bien.